Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, familia Diseños de Vida, gracias por seguirnos y gracias por estar nuevamente con nosotros, acompañándonos en esta Serie preciosa sobre las bienaventuranzas, el camino de la felicidad, no el camino hacia la felicidad, porque La felicidad no se encuentra en la meta, la felicidad está en el trayecto, Jesús nos lo enseñó, seguimos Estudiando esta riqueza maravillosa que Jesús nos reveló en la introducción de este sermón magistral Que Él dio desde el monte, allí frente a sus discípulos y a la multitud que se acercó a Escuchar toda esta riqueza de sabiduría que ahora nosotros podemos tener a la mano a través de la Sagrada Escritura que es la Biblia, sigamos entonces juntos reunidos en torno a esta maravillosa enseñanza Donde hoy vamos a estudiar la quinta bienaventuranza, comenzamos esta segunda parte de esta serie de las Bienaventuranzas enfocados en el entorno, vamos a ver cómo empezamos a desarrollar el carácter de Dios Con respecto a los demás, oremos a Dios Padre nuestro que estás en el cielo, glorificamos tu nombre precioso Te adoramos y te agradecemos porque eres tú quien nos regalas este privilegio De poder una vez más exponer nuestra mente y nuestro corazón a la luz y a la revelación y a la sabiduría de tu palabra Concédenos en esta oportunidad seguir siendo retados, seguir siendo expandidos en nuestra mentalidad Con respecto al concepto bíblico de la felicidad Si es posible ser feliz en medio de este mundo difícil, en medio de este mundo tormentoso En medio de este mundo donde el pecado reina, pero donde sabemos que también la gracia sobreabunda Damos la honra y la gloria y creemos Señor que la charla de hoy seguirá edificando nuestros corazones Y seguirá colocando esos ladrillos importantes para poder construir verdaderamente felicidad en nuestro corazón En Cristo Jesús te damos gracias, amén y amén Iniciamos colocando la base bíblica para esta quinta bienaventuranza Encontramos allí en Mateo capítulo 5, versículo 7 Dice la palabra del Señor Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Y he tomado como título para esta enseñanza del día de hoy La palabra compasión Bienaventurados los compasivos Que en realidad es el sinónimo en nuestro idioma español Para esta palabra tan importante en el contexto de la fe cristiana Ya hemos estudiado las cuatro primeras bienaventuranzas Que están muy relacionadas, como lo dije en la charla anterior Con nuestro ser interior Estuvimos hablando sobre pobres en espíritu Sobre los que lloran Sobre los mansos Y sobre los hambrientos y sedientos de justicia Ahora entramos a las siguientes cuatro bienaventuranzas Que nos restan Y su enfoque va a estar dado nada más ni nada menos Que a nuestra manera de relacionarnos con los demás Así que por favor presta suma atención Porque las cuatro enseñanzas que vienen Incluyendo esta Nos van a entregar herramientas prácticas Para aprender a desarrollar el arte De relacionarnos con nuestro prójimo Así que hoy estudiaremos la quinta bienaventuranza Que nuevamente dice Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia A ver un poquito de gramática griega El vocablo en griego para misericordioso Es la palabra eleémones Que denota una virtud activa y no pasiva Ojo con esto Esta palabra denota una virtud activa De acción y no pasiva, de quietud Y con respecto a que se está enfocando Esa acción A que virtud A la virtud de la piedad Y de la compasión Hacia los seres humanos Por favor ten bien presente Entonces la connotación de la palabra Eleémones Que es en griego para misericordioso Ser misericordioso Es ser en verdad compasivo Por la necesidad de la gente Esa palabra compasión Denota que la persona está muy, muy interesada En intervenir de alguna manera Para ayudar frente a esa necesidad Que encontró, que halló, que exploró En su prójimo Cramer Define la palabra misericordioso De una manera Muy, pero muy interesante Y quiero por favor Que la escuchen En este momento Los misericordiosos Son capaces De sentir las emociones Humanas Mire que capacidad De identificarse Con los problemas De otro Empatía De poder humanizar Los sentimientos propios Y manifestarlos En acción No solo en palabras De pronto lindas Palabras Ay pobrecito Sino en acciones manifiestas Capaces de ser amables Capaces de consolar Capaces de socorrer Y de dar ayuda A los demás Esta es la definición Que Cramer Un gran teólogo Hace acerca De la palabra misericordioso En realidad Una persona misericordiosa Es una persona Que mantiene una motivación Pronta Es una persona Que es diligente En ayudar No tiene pereza Para poder servir A su prójimo Y máxime Cuando este se halla De pronto En una situación Difícil Está atravesando Por un momento Agobiante Entonces El misericordioso El compasivo Tiene esa facultad De expresar siempre Una buena voluntad Una preocupación Empática Para comprender Y para aliviar El punto de vista Del que está sufriendo Bien dice el Salmo 18 25 Con el misericordioso Te mostrarás Misericordioso Y recto Para con el hombre Íntegro Parece ser que Jesús Utiliza La referencia De este Salmo Para Precisamente Hablar De esta Bienaventuranza Y es que Cuando uno Mira esta Quinta Bienaventuranza En realidad Fácilmente Detecta Que allí Hay una Ley De retribución Hay una Ley de retribución Es una Bienaventuranza Que Precisamente Integra Una ley Moral De retribución Es decir Lo que yo Siembre Me guste O no me guste Voy tarde O temprano A recogerlo Lo voy a cosechar Déjenme Por favor Rápidamente Hacer un paneo De lo Maravilloso De este Recorrido Que hemos Hecho Hasta el Día De hoy Recuerde Que esta Es la Senda De No Asia Sino De La Felicidad Y es Interesante Que hoy Prácticamente Llegamos A la Estación De Ser Misericordiosos Y Podríamos Entonces Inferir Hasta aquí Que cuando Reconocemos Nuestra Pobreza Espiritual Hablando De la Primera Bienaventuranza Y la Lloramos Segunda Bienaventuranza Entonces Vamos a Experimentar La Suficiente Humildad Y Mansedumbre Tercera Bienaventuranza Para Que Para Terminar Anhelando Cada día Ser más Como Cristo Cuarta Bienaventuranza Si noto Ahí Ahí están Las cuatro Bienaventuranzas Y entonces A ese Punto El Resultado De ya Haber Recorrido Esas Cuatro Experiencias De bienaventuranza De felicidad El resultado De todo esto Es entonces La manifestación Externa De un corazón Misericordioso Para con los demás A mí Me impacta Que Jesús Cuando habla En esta Bienaventuranza No dice Bienaventurado El que Hace O el que Tiene Misericordia Sino que dice Bienaventurado Los misericordiosos Se está Refiriendo A que Es una Virtud No es un Valor No es algo Postizo No es algo De pronto Que vamos a ver Cómo lo Practicamos No Es algo Que se Adjudica Al carácter Al ser Es auténtico De ese ser De esa persona Es una persona Misericordiosa No que solamente Hace misericordia Y entonces Nos damos cuenta Que para Ser misericordiosos Tenemos que haber Primero Trabajado Fuertemente En nuestro ser Interior Si Trabajar Esa reconstrucción De nuestra dignidad Reconociendo La pobreza espiritual Que hay en nosotros Y que sin Dios Realmente no somos Nada Y que hemos echado A perder con nuestro Pecado Precisamente La imagen Y la semejanza De Dios Pero que tenemos La consolación De que podemos Llegar a ser Restaurados Cómo podemos Llegar a ser Restaurados Pues que si Empezamos a sentir Anhelo Hambre De ser Como Cristo De ser Justos Como lo fue Cristo Y como lo es Cristo Pues entonces Vamos a lograrlo Porque vamos a ser Saciados Y entonces Una vez Tengamos esas Herramientas Viene la manifestación De esta quinta Bienaventuranza Que ya exterioriza Lo que hay En nuestro ser Interior No solamente Haremos Misericordia Sino que en realidad Seremos Misericordiosos Por favor Permítanme En los próximos minutos De una manera breve Hacer algunos Análisis Importantes Sobre esta bienaventuranza En primer lugar La misericordia No es solo Simpatía Con el prójimo Más bien Es En realidad Empatía Con su necesidad Y esto es Interesantísimo Porque El misericordioso No se enfoca Solamente En la simpatía Sino en la empatía Esto significa Que su compasión Se convierte En acción Es una compasión Activa No se queda Solamente Hablando Y proclamando Pobrecito Lo que está sucediendo Con fulano De tal Lo que le pasó A tal persona Lo que está sucediendo No se mueve Y se conmueve Para poder Hacer algo A favor De lo que está Viendo En segundo lugar Esta bienaventuranza Retó El pensamiento Farisaico De la época De Jesús Ese pensamiento Farisaico Era muy riguroso Era bastante Déspota Con la persona Que sufría Lo que prácticamente Se creía Por la misma Enseñanza Farisaica Era que cuando Alguien estaba Sufriendo Era porque Precisamente Había pecado Y merecía Ese sufrimiento Entonces el sufrimiento Estaba relacionado Con un castigo Divino Si usted Sufría Era porque Era un pecador Ahora esto Es muy claro En el caso Por ejemplo De Jot Los amigos Elifaz Bildad Y Zofar Lo único Bueno que hicieron Cuando vinieron A visitar A su amigo Jot Fue que se quedaron Los primeros Siete días Callados Enmudecidos No dijeron Nada Pero tan pronto Abrieron su boca La embarraron Porque en realidad Hubo carencia De misericordia Pero si hubo Abundancia De juicio De crítica De señalamiento Porque esa era La mentalidad Que gobernaba En la época Antigua El sufrimiento El sufrimiento Es la manifestación Externa De un pecado Interno Eso era lo que Se decía Y se creía En esa época Y entonces Esta creencia Aplicaba Una justicia Totalmente Desprovista De compasión Por eso es que Jesús Tiene que Allí en Mateo Capítulo 23 Versículo 23 Y lo voy a leer En la nueva traducción Viviente Tuvo que Denunciar Ese corazón Déspota Injusto Sobre todo Falto de compasión Que había en los fariseos Dice ¿Qué aflicción Les espera Maestros de la ley Religiosa Y fariseos Hipócritas Pues se cuidan De dar el diezmo Sobre el más mínimo Ingreso de sus jardines De hierbas Pero pasan Por alto Los aspectos Más importantes De la ley ¿Cuáles son Esos aspectos? La justicia La misericordia Y la fe Es cierto Que deben diezmar Pero sin Descuidar Las cosas Más importantes Hay que añadir Al rito Hay que añadir Precisamente La esencia En este caso Jesús utiliza El rito Del diezmo Y él dice Esto hay que hacerlo Pero hay que Incorporarle A ese acto Incorporarle Fe Incorporarle Misericordia E incorporarle También Justicia Que enseñanza Tan extraordinaria La de nuestro Señor Entonces No siempre Cuando alguien Está sufriendo Es porque Está en pecado No No seamos Injustos Apliquemos también La ley De la clemencia Seamos misericordiosos Porque Hoy puede Estarle pasando A alguien Algo difícil Mañana Podemos ser Nosotros Y no nos Gustaría Que en verdad De una manera Fácil De una manera Descomedida Y hasta Irresponsable Inmediatamente Nos juzgaran De que estamos En pecado Ahora en tercer lugar Una lección Hermosa Que encontramos Encriptada En esta Bienaventuranza Es que Todas las bendiciones Que esperamos Recibir De nuestro Amado Dios Y de las Personas Pues nosotros Debemos Ejercerlas Sobre ellas Por eso Vuelvo a repetir Esta bienaventuranza Incluye una Una impresionante Ley moral De retribución Es como si El apóstol Como lo que Dijo el apóstol Pablo Todo lo que El hombre Sembrar Eso también Segará Jesús dijo Si eres Compasivo Entonces Tendrán de ti Misericordia Aquí Lo que Debemos Nosotros Estar muy Atentos Con respecto A esta Bienaventuranza Es A entender Que como Me comporte En este Momento Hacia mi Prójimo La vida Me va a dar La oportunidad Después de Recoger Esa cosecha La pregunta Es que Clase de Semilla Estoy en Este Momento Sembrando Sobre mi Prójimo Semilla De misericordia O semilla De juicio De señalamiento Hay un Ejemplo Importante Para Entender Este Principio De la Ley De la Retribución Queremos Por ejemplo Experimentar La verdad Del perdón Divino En nuestra Alma Quien No quiere Experimentar El perdón Divino En su Alma Todos Verdad Entonces Entonces Que dice El Señor Pues Perdonemos A quienes Nos Ofenden Otro Ejemplo Impresionante De esto Es la Regla De oro La Regla De oro Que está Allí Escrita En Mateo Capítulo 7 Versículo 12 Nos dice Nuevamente En la Traducción Viviente Haz A los Demás Todo Lo Que Quieras Que Te Hagan A ti Esa Esa La Esencia De Todo Lo Que Se En La Ley Y En Los Profetas Entonces Aquí Está Planteándose La Regla De Oro De Manera Positiva Otro Evangelista Nombra La Regla De Oro De Manera Negativa Lo Que No Quieras Que Los Hombres Hagan Contigo Pues No Lo Hagáis Vosotros Con Ellos Esa 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 Tengamos En Cuenta Importante Esta Ley Moral De Retribución Que Está En La Quinta Bienaventuranza En Cuarto Lugar También Es Muy Pero Muy Importante Practicar La Misericordia Con El Prójimo Y No Solo Es Para Esperar Lo Mismo En El Futuro Sino Porque Según La Biblia Dios Ya Ha Tenido Misericordia De Nosotros El Tema De La Misericordia Aplicada A Nuestra Vida No Es Algo Para El Futuro Es Algo Que Ya Dios Lo Aplicó En Nosotros Desde Su Obra En El Calvario Y Esto Es Glorioso El Rey Por Ejemplo De La Parábola Que Nombró Jesús Le Dijo Al Siervo In Misericordia Algo Muy Cortante Allí En Mateo Capítulo 18 Versículo 33 Note Lo Que Le Dijo El Rey Al Siervo Que Él Había Perdonado No Debías Tú También Tener Misericordia O Compasión De Tu Consiervo Como Yo Tuve Misericordia De Ti Por Favor Preste Atención Al Tiempo En El Que Jesús Ubica La Experiencia De Otorgar Misericordia Está En Pasado Verdad El Rey Le Está Diciendo A Su Consiervo Como Yo Tuve Misericordia De Ti Y Esto Lo Recalca También El Apóstol Pablo Allí En Efesios Capítulo 4 Versículo 32 Dice Antes Sed Benignos Unos Con Otros Misericordiosos Ahí aplica La Bienaventuranza Que estamos Diciendo Perdonando Os Unos A Otros Oiga Con Esto Como Dios También Os Perdonó A Vosotros En Cristo Está Hablando De Algo Que Ya Sucedió Del Pasado O Sea Debe Ser Para Nosotros Un Motor Bien Fuerte Ser Misericordiosos Con Nuestro Prójimo Porque Dios Ya Fue Misericordioso Con Nosotros Porque Dios Ya Tuvo Misericordia De Nosotros Aleluya Alabamos Su Precioso Nombre Entonces Esta Cuarta Es Válida Para Nosotros No Desanimarnos En Esta Tarea Donde A Veces No Es Fácil No Es Fácil Desarrollar Misericordia Con Alguien Verdad Que A veces No Valora Nuestro Esfuerzo Que No Valora Nuestra Disposición Para Servir Hay Que Ser Misericordiosos Y En Quinto Lugar Hay Algo Muy Serio Que Debemos Pensar En Cuanto A Esta Bienaventuranza Y Es Que Según La Biblia Tanto El Castigo Como El Galardón Que Están Reservados Para El Juicio Final Para Cada Uno De Nosotros Los Seres Humanos Estará Determinado Por La Manera Cómo Tratamos A Los Demás O A Nuestro Prójimo Aquí En La Tierra Esto Si Que Es Serio Mis Hermanos Esta Bienaventuranza Debe Ponernos A Pensar Porque Vuelvo Y Repito No Me Canso De Decirlo Hay Encriptada Una Ley Moral De Retribución Aquí Bienaventurados Los Misericordiosos Porque Ellos Recibirán Misericordia Y Esta Misericordia No Solamente Está Hablada De Algo Que Ya Recibimos De Parte De Dios Sino Que También Está Condicionada A La Misericordia Que Nosotros Practicamos Aquí En La Tierra Con Nuestro Prójimo Para Luego Recibir Recompensa O De Pronto Pérdida Quiero Que Por Favor Lea En Casa En Esta Semana Mateo Capítulo 25 31 Al 46 Por Favor Lea Este Segmento Bíblico Con Detenimiento Bajo La Perspectiva De Esta Quinta Bienaventuranza Es Importantísimo Que Nosotros Le Prestemos Atención A Cómo Estamos Tratando A Nuestro Prójimo A veces No le Prestamos Atención A Esto A veces Nos Llamamos Cristianos Pero Somos Sumamente Irresponsables En La Manera Cómo Tratamos A Nuestro Esposo A Nuestra Esposa A Nuestros Hicos A Nuestros Padres A Nuestros Seres Queridos Somos Irresponsables En El Trato Con Nuestros Subalternos Si es Que Somos Jefes En Nuestro Trato Con Nuestros Liderados Si es Que Somos Líderes Este Es Un Tema Que Debemos Prestarle Suma Atención Porque Con La Misericordia Con La Que Nosotros Tratemos A Nuestros Semejantes También Nosotros Seremos Tratados Con La Misericordia Así Que En Esta Noche Permítame Concluir Diciendo Lo Siguiente Las Primeras Cuatro Bienaventuranzas Describen Vividamente La Manifestación De la Misericordia De Dios Para Nuestra Propia Vida Las Cuatro Primeras Nos Enfocan Y Nos Confrontan Con Nuestro Mundo Interior Cómo Estamos Cómo Nos Encontramos Qué Tan Mal Estamos Pero Al mismo Tiempo Nos Da La Esperanza Qué Tanto Podemos Llegar A Mejorar Qué Tanto Podemos Llegar A Restaurarnos Con La Ayuda De Dios En Todo Este Trasegar Y Esta Experiencia De Auto Examinarnos Esta Experiencia De De Mirarnos En Nuestro Interior A La Luz De Estas Bienaventuranzas Redunda En Una Manifestación De Nuestra Misericordia Recibida Para Compartirla Con Nuestro Prójimo Cuando Nos Damos Cuenta Que Realmente Hemos Caminado En Estas Primeras Cuatro Estaciones De La Felicidad Se Nos Va A Facilitar No Va Ser Algo Postizo Va Ser Algo Auténtico El Ser Misericordiosos Con Los Demás Y Cuando Somos Misericordiosos Entonces Somos Libres Para Poder Actuar De Acuerdo A La Imagen Del Que Nos Creó Que Es Nuestro Amado Dios Aleluya Así Que Quiero Terminar Pidiéndote Un Gran Favor Que Tal Si Empiezas A Volcar Tu Enfoque Tu Atención Tu Capacidad De Ser Misericordioso Con El Escenario Más Adecuado Con El Escenario Que Mejor Merece Nuestra Misericordia Y es Con Nuestro Ambiente Familiar Nuestra Familia Con Nuestro Núcleo Familiar Con Nuestro Círculo Más Íntimo Es Allí Donde Podemos Realmente Practicar Y Aprender Cada Día Tener Más Misericordia El Sabio Manejo Que Nosotros Logremos Darle A la Misericordia En medio De los Conflictos Que Normalmente Que Naturalmente Se dan En el Ambiente Del Hogar En el Ambiente De La Casa Entonces Va a Promover Un Crecimiento Emocional Va a Promover Un Crecimiento Espiritual Y Sabe Que Va a Generar Unas Experiencias Hasta Maravillosas Unas Experiencias De Gozo Unas Experiencias Aún De Creatividad De Mayor Construcción De Lo Que Es El Tejido Familiar De Lo Que Es El Tejido De Lo Que Es El Hogar Que Lindo Que Nosotros Pudiéramos Tomar Muy En Serio El Practicar El Ser Misericordioso No Solamente El Practicar Hacer Misericordia Sino Ser Misericordiosos Que Sea Una Constante Que Sea Una Práctica De Vida No Solamente Por Ahí De Un Dos O Tres Horas A La Semana Sino Que Realmente Sea Una Práctica De Vida Así Que Fortalezcamos Mis Amados Hermanos Amigos Que Me Están Viendo Fortalezcamos El Eslabón Tan Necesario Para Darle Esperanza A La Sociedad Actual Que Tanto Está Necesitada De Misericordia Fortalezcamos Este Eslabón Seamos Misericordiosos Y Estoy Seguro Que Entonces Dios Cumplirá Lo Que Ha Prometido En Esta Bienaventuranza Entonces Recibiremos También Misericordia No Solamente Aquí De Parte De Los Seres Humanos De Nuestros Semejantes Sino También Cuando Vayamos Ante El Tribunal De Cristo Para Que Seamos Esa Misericordia Reflejada Delante Del Señor Gracias Te Damos Mi Amado Dios Por Este Espacio Gracias Porque Una Vez Más Me Permites Acercarme A Que Están Recibiendo Esta Enseñanza Nos Has Dejado Hoy Una Claridad Preciosa Sobre Esta Quinta Estación De La Senda De La Felicidad Que Tiene Que Ver Con La Misericordia Ser Misericordiosos Pido Por Favor Para Que Todo Lo Que Hoy Nos Has Hablado Lo Tomemos Muy En Serio Lo Podamos Señor Practicar Especialmente En Nuestro Ámbito Familiar Porque No Allí En Nuestro Ámbito Laboral También Señor En Los Diferentes Espacios Donde Nos Conducimos Que Podamos De Verdad Podamos Practicar El Ser Misericordiosos Tenemos Un Motor Poderoso Para Hacerlo Y Es Que Ya Hemos Sido Objetos De La Misericordia De Dios Dios Ha Tenido Misericordia De Nosotros Ahora Él Lo Mínimo Que Espera de Parte De Nosotros Hacia Nuestro Prójimo Es Que Compartamos Esa Misericordia También Con Ellos Es Lo Mínimo Que Dios Espera Y Ayúdanos Para Que Podamos Señor Hacerlo Porque Hay Encriptada Aquí En Esta Bienaventuranza Una Ley Moral De Retribución Hay La Ley De Retribución Nos Guste O No Nos Guste Lo Que Sembremos Tarde O Temprano Tendremos Que Cosecharlo Así Que Danos La Oportunidad Con Nuestro Prójimo Te Doy Gracias Señor Porque Tu Palabra No Vuelve Vacía Te Doy Gracias Porque A Través De Ella Tú Nos Edificas Nos Exhortas Y Nos Consuelas Y Nos Ayudas A Cada Día Señor Ser Más Como Tú Te Agradezco Por Cada Uno De Mis Hermanos Y Declaro La Bendición Más Rica De Los Cielos La Bendición Del Padre Y Estamos Avanzando En Este Bello Proceso De Enseñanzas En Esta Serie Maravillosa De Las Bienaventuranzas Y Bueno Mis Hermanos Y Amigos No Se Pierdan El Próximo Miércoles Si El Señor Lo Permite Porque Vamos A Entrar En Otra Prácticamente La La Sexta Bienaventuranza Donde También Vamos A Estar Mirando Un Tema Supremamente Importante No Se Lo Voy A Decir Sino Que Quede Con La Expectativa Porque Nos Va A Entregar Herramientas Muy Hermosas Para Seguir Creciendo En Nuestra Capacidad De Relacionarnos Sabiamente Con Nuestro Prójimo Un Abrazo Para Todos Que Dios Les Bendiga Y Nos Encontramos En Nuestra Próxima Emisión Bendiciones Abrazo Tema Gracias por ver el video.